Es un momento muy duro para mí, es muy, muy duro Marlo, no quería tocar, no quiero que toquen eso porque aún no lo creo que él haya fallecido, para mí estará presente el maestro, el amigo, solamente eso, mi sincera condilencia a la familia y como se decía, voy a terminar de estudiar porque esa es la meta. Yo le pregunté este año que iba a postular y le dije que ya estaba para terminar la carrera de Derecho, me dijo que ya era el momento, a su nombre voy a acabar la carrera, lo prometo y voy a ser la persona que siempre dijo que levantara mi cara y que nunca agachara la frente, eso es el recuerdo de mi maestro. ¿Cómo conociste a Melchor Cárdenas? A Melchor lo conozco desde niña, desde niña lo conozco a Melchor, mi madre siempre ha sido hincha de Melchor, conozco, de 16 años haciendo campaña, yendo en camiones, siendo solidario, trabajando con él, es, como lo puedo decir, es un alcalde, un líder que hemos perdido nosotros y nos hemos valorado mucho, para mí, ¿qué puedo decirle? Melchor lo dio título en Pampa Libre, yo supunturaba a la gente que no tenía, ayudaba a la gente humilde, eso fue la enseñanza que Melchor me dejó, es ser solidario con los demás, es una vivencia, hace, la campaña anterior estuve con él, en esta campaña, él me dijo que tenía que decidir mi camino, y la palabra que le acabo de decir, él decía, Aide, el alumno supera al maestro, y yo le decía, doctor, ¿cómo? Y él quería que yo estudiara, la meta era que yo sea alguien, cuando yo le dije, doctor, voy a postular en esta fecha, ¿y qué has hecho? ¿has estudiado o no? No estás preparado, y este año le pregunté, y le conté que ya me faltaba poco, y me dijo, ya, pero es un dolor, un sentimiento muy, muy fuerte. ¿Estás a dedicar entonces a tu candidatura a la alcaldía de Chancaya a Melchor Cárdenas? Sí. Sí. Sí.